Caminando por el mundo Quiero confesarte mi dolor Que ya no puedo vivir sin ti Que todo ha muerto solo por ti mi amor El sol ya no brilla y no da resplandor Desde que te fuiste y me dejaste mi amor El árbol no da frutos ni el parque reverdeció El árbol no da frutos y mi lago ya se secó Sé que te fuiste, solo me dejaste Sufriendo y llorando, solo por ti mi amor Esté que te fuiste Solo me dejaste Sufriendo y llorando, solo por ti mi amor Solo, solo por ti